Una empleada hispana de un restaurante de comida rápida en California pierde la visión en un ojo después de ser atacada por un cliente al defender a un joven con necesidades especiales al que aquel estaba acosando, en una noticia que ha causado consternación en la comunidad que vive en Estados Unidos. La jovencita Bianca Palomera, de 19 años de edad, que trabaja en el restaurante de comida rápida de Habit Burger Grill, en Antioch, una ciudad al norte de California, fue atacada el pasado 12 de noviembre por un cliente que estaba con dos jóvenes en el restaurante y algunos compañeros la defendieron y protegieron. El incidente, que fue captado en un video, ocurrió cuando Palomera defendió un adolescente con necesidades especiales que estaba siendo acosado por el grupo. La joven dijo a la televisora ABC que la gerente del restaurante le dijo que le pidiera al grupo de jóvenes que se fuera del restaurante. Cuando trató de detener el acoso, un hombre la golpeó. Palomera asegura que fue el segundo puñetazo que el individuo le lanzó al que hirió su ojo derecho. Aunque la joven fue operada de emergencia, los médicos le dijeron recientemente que perderá la visión del ojo, donde recibió el golpe más fuerte. Se informó sobre la noticia de que la empleada hispana perdía su ojo. Tras el amargo incidente, la familia de Palomera ha hecho un llamado público para que les ayuden a identificar al atacante y a los otros jóvenes que iban con el agresor. Esto con el fin de que se haga justicia y se deslinden las responsabilidades correspondientes por los daños ocasionados a su órgano.